Música Hola amigos los canarios, hola amigos los timbrados, hola amigos youtube Hoy quiero mostraros otro nuevo vídeo sobre la preparación de cría del 2017 En este no consiste ni de comida, ni de bebida, ni de grill, ni de vitamina, ni de nada Es muy importante, os lo digo de verdad, por lo menos a mi me vale mucho ¿Por qué? Porque ahora mismo se distingue bien cuas son mosaicas, cuas son nevadas por ejemplo Esas nevadas, ¿lo ves? Nevadas, nevadas, esas intensas, esas intensas, marfín o marfín Se ve aquí perfectamente, no hace falta nada, pero ahora os voy a plantear un problema ¿Qué es lo que es eso? Macho, hembra, intenso, marfín, yo sé que es un marfín Si es nevado o no tendremos que cogerlo y mirarlo detenidamente ¿Esto qué es? Macho, hembra, marfín o marfín No se ve, ni cómo era, ni el color que tenía, ni el tono, ni si tenía falta ¿Cómo lo sabemos? Ahora os lo voy a explicar perfectamente Primero, cogemos, yo sé lo que es, ¿por qué? Porque es lo que yo he hecho Vamos a ponerlo aquí para verlo De 512, 465 De 512, 465 Nos venimos aquí Y mirad Mirad cómo yo sé cómo era la para Mirad el del año pasado cómo era esta canaria De 512, 465 Y aquí está, intensa, normal Porque es una intensa marfín, de todo lo ves Nevado, normal, con su número de anillas Y lo vamos a ir pasando todo Esto es muy importante que hagáis estas fichas Os lo digo de verdad Como queráis, ¿eh? Estas fichas, si la queréis la ficha La podéis encontrar en www.latiendadelcanario.com Que la voy a abrir dentro de nada Dentro de dos semanas abro la tienda y el blog Que podéis descargaros las fichas de cría, los pedigris, lo que queráis ¿Lo veis? ¿Y cómo lo hacemos esto? Os lo diré como lo hago yo Las fichas son muy importantes Yo lo recomiendo, ¿por qué? Porque ahora se ve muy bonito Pero para el año que viene No sabemos si tienen falta o si no Por ejemplo, vamos a coger esta canaria Esta canaria, ¿lo veis? Por ejemplo Le cogemos un número de anillas A ver si la cojo Espérate, porque tengo que soltar la cámara Aquí os la muestro 576 de 868 Esta es de Ferrer Ponemos aquí Yo lo hago 100 576 D Y el número de criado Que sea Yo ya lo tengo ya toda la ficha esa Pero lo voy a explicar como es Yo por ejemplo Abro aquí ¿Lo veis? Mirad Ahí como se ve ¿Lo veis la canaria? Ahora se verá con mucha luz Pero yo la usaré Ahí se ve la canaria perfecta La haría ahora en la foto ¿No? Y después de hacerle la foto ¿Qué es lo que hago? Primero le hago la foto ¿No? Ahora de la portada Muchas fotos Porque esto da igual Después la que nos valga mejor Ya está Y ponemos que una intensa marfil Le cogemos la postura Que mejor queramos nosotros A mí me gusta así Para verla bien Verle la cola Y verle la cola Hacemos muchas fotos Le hacemos la foto Aquí el número de anillo El número de criador Y así sucesivamente Así no paramos de hacerle fotos A todos Os lo digo de verdad Tiene mucho trabajo Yo llevo un día completo ¿Lo ve? Esta es mi cabina fotográfica Se termina la cabina Que tiene aquí su luz Que es una caja con una luz Ya está Que no tiene más historia Y esta es la putada Coge el Lo cogemos Y a su sitio Y así con todo Y os recomiendo Que hagáis la ficha Con esto El cabina fotográfico Para eso lo quiero yo Porque todos los años Me vale para hacer Todas las fichas De pedigree Y con esto Lo que conseguimos Es después Tener un lado De pedigree Y después Apuntamos aquí Lo que queramos Si es buena Observación Es buena Mala Buena criando Lo que sea Por detrás Igual de la ficha De este año Por ejemplo Tengo que rellenarla Cogiendo la ficha de cría Las hojas de cría Que es muy importante Y aquí os tengo Ya queda Muy poco Muy poco Ha pegado Esto un bajón Todavía de pájaro Todavía tiene que pegar Otro poquito más Ya meteré Los últimos Terminaré el aviario Que estoy haciendo Poco, poco, poco Por ejemplo Solo en la parte de atrás Porque Macalá Ha tenido Varias cosas En la casa Y ya me pondré Pegado con los paros Y a poner A cambiarle ya mismo La comida Y todo Ya lo explicaré Cualquier duda Ponedlo por el canal Y espero que os sirva La ficha Y si queréis La ficha En una semana Y media Por ahí la tendréis Así que Hasta otra Amigos Los canarios Hasta otra Amigos Los timbrados Hasta otra Amigos De YouTube Adiós